12 personas han sido capturadas por diferentes delitos en operativos de la policía en el centro del Valle del Cauca. Siete de ellas en Tuluá, tres en Bucala Grande, una en Andalucía y una en el municipio de Río Frío. También se incautaron dos motocicletas, también una motocicleta se recuperó, una persona que compra una motocicleta que se la venden, que estaba figurando como hurtada, y se hizo también la recuperación de dos motocicletas por el sector de Andalucía. En el tema de la aplicación del Código Nacional de Policía, se han aplicado hasta la fecha 947 en el distrito. Es decir, en Tuluá van 780, en Río Frío 52, Bucala Grande 121 y pendientes Andalucía y Trujillo por el nombramiento de los inspectores de policía para empezar con la aplicación del Código Nacional de Policía. El oficial también destacó unas capturas en el municipio de Bucala Grande. En Bucala Grande se hizo un trabajo fuerte este fin de semana, donde se presentan tres capturas importantes. La primera captura que se presenta es el barrio Cualcoches, donde se capturan dos personas. Esta información, de acuerdo a lo que se venía trabajando con el comandante de estación, venía una persona andalucía del barrio Retorno a traer un estupefaciente a Bucala Grande. Se hizo todo el seguimiento de que la persona llegara de Bucala Grande al municipio de Andalucía a Bucala Grande. Ya cuando llegó a Bucala Grande se la entregó a una mujer. En ese momento, cuando estaban haciendo la entrega, la policía llega y sorprende a las dos personas y capturan a las dos personas. Capturaron a una persona, a una joven de 22 años y a un señor de 29 años. En el municipio de Río Frío, las autoridades también capturaron a un hombre por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. En el municipio de Río Frío se da la captura de una persona de 41 años, agricultor, residente de una finca de Trujillo. A él se le incautan 70 gramos de bazuco. De acuerdo a la información que tenemos, él se encontraba en las fiestas de Trujillo y bajó al municipio de Río Frío a buscar el bazuco. De otro lado, en el barrio Rojas del municipio de Tuluá, la policía capturó a cuatro individuos presuntamente dedicados al delito del hurto. De otro lado, el oficial señaló que a partir de este martes inicia la campaña contra el uso de la pólvora en todos los municipios que comprenden el segundo distrito. Se han presentado inconvenientes, ya se han presentado situaciones en otros lugares donde tenemos ya personas quemadas, entonces estamos buscando el compromiso de todas las personas y de los padres para que el uso de la pólvora sea restringido para los menores de edad, para evitar situaciones tan lamentables de situaciones donde los niños resultan afectados con las quemaduras. La sanción se le aplica al comparendo de policía, él se presentaba al inspector de policía, esa es una categoría 2, donde hasta 480 mil pesos tiene que pagar por la infracción, de acuerdo a cómo fue la tipología del caso, si se la estaba vendiendo, si la estaba utilizando o la estaba comercializando. Además, las autoridades estarán ejerciendo un control y adelantarán operativos contra el comercio de licor adulterado. La semana pasada estuvimos en esa reunión con Secretaría de Gobierno, donde con un grupo de salud se van a hacer unas visitas a unos establecimientos que al parecer están vendiendo licor adulterado. También en algunas discotecas llegó la información que el primer trago se lo venden, la primera botella se la venden bien y al segundo, como ven la persona que está en el licoramiento, le venden una botella de licor adulterado, pues que sale más económica y de pronto que no le va a afectar. Entonces ya ellos tienen como unas personas, entonces ya tenemos identificado tres sitios, los cuales vamos a hacer los controles este fin de semana.